El gobierno municipal de Celaya obtuvo el segundo lugar a nivel estado, solo por debajo de León, en la recaudación del impuesto predial durante el 2018 al acumular 211 millones 773 mil 226 pesos. En 2018 de puro impuesto fueron 211 millones 773 mil 226 y comparativamente con el 2017 que fueron 198 millones prácticamente fueron 13 millones 500 mil pesos más.